Un total de cuatro delincuentes abatidos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre un grupo armado y elementos de la policía estatal, en Aculcingo, Veracruz. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron durante la madrugada de este martes, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre sujetos armados, que se encontraban asaltando, en la carretera federal Tehuacán Orizaba, a la altura de la localidad de El Mezquite. Al acudir a la zona, efectivos de la policía estatal, fueron recibidos a balazos por un grupo armado, que circulaba a bordo de una camioneta Ford, color gris. Afortunadamente, los oficiales lograron repeler el ataque, dejando un saldo de cuatro agresores abatidos. El área fue resguardada por uniformados y posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, arribó para realizar las diligencias y recabar los indicios del hecho, pues en la carretera quedaron varios casquillos percutidos. Cabe destacar que las autoridades sospechan que los fallecidos, pertenecían a una célula delictiva, liderada por Roberto N., alias El Bucanas.